Es el caso de la violencia de la violencia de violencia de violencia de violencia de violencia. ¿Pero qué se hace? ¿Por qué te acusan de malentendimiento? Malentendimiento. ¿Tú has tenido problemas con la violencia? Claro. Claro. ¿Tú has sido el objetivo de la violencia de violencia? No, no, no. Nuestra Policía Nacional y les informamos que agentes de nuestra institución del orden apresaron a un presunto delincuente por tener una orden de arresto en su contra.